Muy buenas noches, desde ya le damos la bienvenida a las celebraciones de la semana del ingeniero químico que se va a realizar durante la semana que empieza del 17 al 22 de enero. Como sabemos el día 22 de enero, día del ingeniero químico peruano, fue instituido con motivo de la creación de la primera escuela de ingeniería química en el Perú, en la Universidad Nacional de Trujillo, con fecha 22 de enero de 1946, siendo su primer director el ingeniero Julio Borbitz-Frag. A continuación vamos ya a iniciar esta primera sesión, este primer día de celebraciones del ingeniero químico, de la semana del ingeniero químico. Voy a pedirles ponernos de pie para entonar las notas del himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 ustedes en la semana de la ingeniería química que se inicia el día de hoy y va hasta el sábado 22 de enero. Al igual que ustedes también la bienvenida a los integrantes de la mesa de honor. Para la apertura de la semana del ingeniero químico voy a presentar al ingeniero Víctor Fernández Guzmán, presidente del capítulo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Señor decano departamental de Lima, ingeniero Francisco Aramayo Pinazo, señores autoridades del colegio de ingenieros que nos acompañan, presidentes de los capítulos del consejo departamental de Lima, expresidentes del capítulo de ingeniería química del consejo departamental, miembros directivos del capítulo de ingeniería química, colegas, invitados de notables, asistentes todos, tengan ustedes muy buenas noches y reciban la más cordial bienvenida a la apertura oficial de las celebraciones por la semana del ingeniero químico. Tengo el placer y el privilegio de dirigir ante ustedes estas primeras palabras con motivo de la celebración de dicha semana, cuyo día central, 22 de enero, fue instituido en virtud de que en el año 1946 se creara la primera escuela de ingeniería química en el Perú. Se recuerda que en uno de los últimos congresos peruanos de ingeniería química, celebrado en la ciudad de Trujillo, la asamblea general tomó el acuerdo de celebrar el día del ingeniero químico peruano todos los 22 de enero, en conmemoración de la fundación de esa primera escuela de ingeniería química en el Perú, en la Universidad Nacional de Trujillo. Las fechas importantes, por lo común, además de celebración, invitan a la reflexión y un día como este puede significar para nosotros una valiosa oportunidad para pensar en el papel que los ingenieros químicos desempeñamos en la sociedad y los retos, tanto profesionales como personales, que se nos presentan hacia el futuro. La importancia y el rol del ingeniero químico se manifiesta pues en muchos campos donde ha venido desempeñando y desempeñará un rol protagónico por la versatilidad de su disciplina académica. Vivimos nuevos tiempos y nacen nuevas concepciones que nos invitan a adaptar a nuestra ingeniería a las nacientes y crecientes necesidades del país. El auge del gas natural a través de sus proyectos petroquímicos y, por ejemplo, de gas tulique. La paulotina incorporación de fuentes de energías renovables como la energía eólica, energía solar, energía geotérmica. La ingeniería química medicinal para producir antibióticos y otros compuestos que elevan la esperanza de vida. La ingeniería química de alimentos para mejorar preservantes, agroquímicos y manipulación genética. La ingeniería química de materiales para producir materiales estructurales mejorados y nanotecnología. Almacenaje y transporte de hidrógeno para celdas de combustible. Y un sinnúmero de proyectos de mejora ambiental que a lo largo y a largo plazo incidirán de manera efectiva en las generaciones posteriores, son una inmejorable oportunidad para dejar huella como ingenieros químicos en nuestros herederos. Pues bien, con motivo de esta celebración, esta semana, del lunes 17 de enero hasta el 22 de enero inclusive, será el telón de un ambiente grato en el cual compartiremos una serie de conferencias sobre temas de actualidad, así como un merecido homenaje a los ingenieros químicos que cumplen bodas de plata y bodas de oro. Asimismo, ingenieros químicos destacados que lo hemos querido premiar durante este año. Presentaciones artísticas y finalizaremos con un almuerzo de camaradería para todos los que conformamos el capítulo de Ingeniería Química del Consejo Departamental de Lima. De igual manera, he de manifestar que el capítulo de Ingeniería Química se complace en comunicar y compartir con ustedes algunos de sus más recientes logros y algunos de sus más recientes proyectos también, tales como la apertura y puesta en marcha de una página web propia. El espacio, aquí estamos viendo en pantalla, una página que pueden ingresar y pueden recibir mucha información y también publicar muchas de las áreas y temas que ustedes estén desarrollando. Adicionalmente, tenemos el espacio Ingeniería Química al Día del programa televisivo de RTV del Colegio de Ingenieros del Perú. Este espacio nos permite divulgar todo lo que los ingenieros químicos vienen realizando en las diferentes áreas donde se desempeñan. Asimismo, también vamos a pronto, a fines de este mes, distribuir en forma gratuita la revista de Ingeniería Química de nuestro capítulo, la cual tenemos el honor de volver a iniciar ya que hace muchos años estaba continuada. Asimismo, también queremos anunciar el próximo desarrollo del Congreso Internacional de Ingeniería Química, el cual estamos creando bajo el logo del CONINQUIN y va a ser el primer CONINQUIN. Queremos hacer verdaderamente de esta experiencia una experiencia exitosa. Esto va a ser realizado en junio próximo en el delfines y esperamos contar con profesionales de primer nivel en el mundo y poner al alcance de todos los ingenieros químicos peruanos y poder buscar mecanismos para interactuar y desarrollar investigaciones en forma conjunta. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad y agradecer de manera especial el trabajo llevado a cabo por quienes conforman el capítulo de Ingeniería Química. En nombre de ellos y el mío propio, darles a ustedes la bienvenida e invitarlos a disfrutar de esta nuestra semana. Muchas gracias. Las gracias al ingeniero Víctor Fernández Guzmán, presidente del capítulo de Ingeniería Química en estas palabras de apertura de la Semana del Ingeniero Químico. A continuación vamos a tener ya la inauguración de la Semana del Ingeniero Químico y me toca presentar al ingeniero Francisco Aramayo Vinazo, decano del Consejo Departamental de Lima. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Buenas noches. Señor ingeniero Víctor Fernández, presidente del capítulo de Ingeniería Química. Señores miembros de la Junta Directiva del capítulo. Señores más presidentes del capítulo de Ingeniería Química, señores ingenieros químicos, señoras y señores. Es muy grato para mí asistir a la celebración de la Semana del Ingeniero Químico, una especialidad reconocida entre las más antiguas de la ingeniería, punto de inspiración para otras ramas de la especialidad. De una definición sobre quién es el ingeniero químico, estraigo que es el profesional que estudia la composición y características físicas y químicas de los materiales que crean productos y servicios industriales de manera rentable. El ingeniero químico, por su formación, también tiene aptitudes para diseñar, seleccionar equipos y aparatos, decidir la localización de las plantas de producción, su operación, supervisión y administración, así como la comercialización de los bienes y productos. Realiza los estudios de factibilidad económica que permiten el funcionamiento óptimo de las plantas de manera beneficiosa para el proceso del desarrollo. Es, pues, la ingeniería química una especialidad muy completa. Hace un tiempo, en la revista Fortuna apareció una columna en la que se informaba sobre la ingeniería química como una de las carreras de mayor demanda. Se decía que la necesidad de ingenieros químicos en los Estados Unidos iba a ser muy grande, que los salarios promedios serían altos, alrededor de 73 mil dólares anuales, y la tasa de desempleo de ingenieros químicos alcanzaría tan solo un 0,2%. Si echamos un vistazo a la historia de la ingeniería química, nos da claras luces de la importancia de esta especialidad, así como de su indiscutible desarrollo y demandas futuras a nivel mundial. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros químicos desarrollaron la producción de caucho sintético. Dado que era muy escaso en ese entonces el caucho natural. Contribuyeron a perfeccionar la producción industrial de la penicilina, logrando procesar penicilina con una recuperación del 85%. Antes de ello no había podido lograrse. Otro problema que ayudaron a resolver fue la inestabilidad de este producto en solución. Se requería una forma estable que permitiera el almacenaje y el despacho de la penicilina. El proceso de congelación y de secación parecía ser el mejor método, pero antes no se había aplicado a escala industrial. Un programa acelerado de estudios emprendido por ingenieros químicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, logró una comprensión de los fenómenos básicos del proceso que hizo factible la construcción de plantas de procesamiento, lográndose la producción a gran escala de la penicilina y su distribución, salvándose con dicho logro millones de vidas. Así como estos son muchos los aportes de la ingeniería química en los diferentes sectores de la producción y de la economía nacional y mundial, como seguramente se verá durante esta semana de celebraciones a través de diferentes ponencias e intervenciones que tendremos la oportunidad de escucharlos. En este momento de desarrollo trascendental para el Perú, el Consejo Departamental tiene mucho que aportar y la ingeniería química deberá ser también muy demandada, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Si en los últimos años nuestro país ha logrado un buen desempeño, habiéndose realizado acciones para derrotar la extrema pobreza sobre la base del mayor desarrollo económico, mejoras de la infraestructura, la atención a programas sociales, así como una mayor participación en la economía mundial, es deseable que estas condiciones continúen y mejoren aún más, particularmente sobre la base de educación. Afortunadamente, como es públicamente conocido, este factor estaría siendo prioritario en varios de los programas de gobierno, como lo han esbozado los considerandos principales de los aspirantes a la presidencia de la República. Educación, ciencia, tecnología, ingeniería, son vitales para nuestro desarrollo. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú estará siempre dispuesto a contribuir y fomentar la participación de sus mejores cuadros en todo lo relacionado al progreso de nuestra ciudad y de nuestra nación. Por eso, también, y a que homorase este 18 de enero, los 476 años de la Fundación de Lima, expresamos a las nuevas autoridades presididas por la señora alcaldesa Susana Villarán nuestra disposición de colaborar técnicamente a fin de que Lima logre ser la ciudad moderna, confortable, competitiva y estratégica para el comercio y vida en la capital. A ustedes, ingenieros químicos, les deseo una semana formidable y valiosa en la que compartir el conocimiento y la experiencia especializada los enriquezca y el reencuentro los vitalice y les depare mucha alegría, la cual sirva para contribuir al mayor éxito profesional de todos los miembros del capítulo de Ingeniería Química. Me permito declarar inaugurada la Semana de Ingeniería Química. Gracias por su audiencia. Las gracias al ingeniero Francisco Aramayo Pinazo, decano del Consejo Departamental de Lima en la inauguración de la Semana del Ingeniero Químico. A continuación, quiero invitar al ingeniero Henry García para la primera exposición del día de hoy, de esta noche. Recibe el saludo en este momento del ingeniero Víctor Fernández Guzmán. Invitamos al ingeniero García para la primera exposición. El tema de su exposición es Escenarios Probables y Posibles para las Energías Renovables en Perú, Biocombustibles, Líquidos, Generación de Electricidad, CONFERC. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Henry García, Consultor de Energías Renovables. Ante todo, buenas noches con todos. A continuación vamos a hacer una presentación breve de un trabajo que hemos realizado para el Centro de Planificación Estratégica y está orientado a dar herramientas que puedan servir para una mejor planificación energética. Para nosotros es muy importante que dado que ya se ha establecido un mercado tanto para la generación de electricidad con energías renovables no convencionales como para la producción de biocombustibles a partir del biodiesel o el etanol que esos mercados que ya se han creado se manejen de una manera planificada. ¿Y qué significa que se maneje de una manera planificada? Ante todo, que se puedan evaluar los impactos de dichas políticas, que se puedan evaluar cuáles son los agentes que intervienen desde la producción hasta el uso final en cada uno de estos tipos de energía que se haga una estimación de dichos impactos y sobre eso que se diseñe la política de acuerdo a quienes son los actores que el gobierno pretende favorecer a través de estas políticas. Y me permito decir esto porque es muy importante a lo largo de la presentación podemos ver que hay diferentes actores y que dependiendo de la política que se implementen podemos favorecer a uno o favorecer al otro. El tema es que el Estado tiene que tener muy claro a quién quiere favorecer. En los biocombustibles líquidos podemos hablar del pequeño agricultor, podemos hablar del productor, podemos hablar del distribuidor mayorista, podemos hablar del usuario final. Cada uno de estos agentes, de los grifos, cada uno de estos agentes se interviene en la cadena. El asunto es, si ya hemos creado un mercado, ¿cuáles son los efectos de la política que se ha dado estableciendo este mercado? ¿Quiénes son los que actualmente están favorecidos? Y si es así, ¿es concordante esta situación con la que se pretendía inicialmente cuando siguieron estos dispositivos? Ojo, que quien les habla está totalmente de acuerdo con ambos dispositivos. Nosotros somos ingenieros vinculados a estos temas de planificación y sobre todo a energías renovables desde hace varios años. Y lo que creemos es que al político, a los cuadros dirigentes, tenemos que haber herramientas para poder orientar mejor sus políticas. Entonces, humildemente, este fue un trabajo que trata de apoyar este tipo de planteamientos que les mencioné. Ante todo, no es solamente importante que se establezcan las metas. ¿Las metas cuáles son? En generación con energías renovables no convencionales, 5%. En biocombustibles, en producción de biodiesel, la mezcla de biodiesel con diésel, en principio 2%, a partir de este año 5%. Para el etanol, 7,8%. No es suficiente con establecer estas metas. No es suficiente. Es muy importante establecer cómo pretendemos cumplir estos porcentajes. Y a quién pretendemos favorecer o desfavorecer en todo este proceso. Eso es sumamente importante. ¿Cuáles son los pasos que se han seguido acá en nuestro país? Como eran tecnologías, evidentemente, poco competitivas, por lo pronto, por lo que promovemos las renovables, creemos que acá, de pronto, algunos años, van a ser mucho más competitivas, había la necesidad de crearles un mercado. Si no se establecía la obligatoriedad, no se hubiera creado el mercado, simplemente. Porque no eran competitivas. Ya se creó el mercado. Entonces, otro aspecto creado creado el mercado era ver cómo se atraía la inversión privada. Para la inversión privada, ¿qué es lo que se busca? Diminuir los riesgos a los inversionistas, desarrollar una infraestructura, que es indispensable, y específicamente para algunas tecnologías, implementar los incentivos. Que los incentivos, de alguna manera, compensen la falta de competitividad de esas tecnologías. Una, específicamente y claro, es la prima a la generación con energías renovables. La prima, eso involucra el dinero que a través de los clientes que pagamos nuestro recibo eléctrico, una vez que se implementen estos proyectos, vamos a tener que aportar para poder compensar la falta de competencia de estas fuentes, de esta generación con otras fuentes más baratas. Así de simple. Ya se dieron, ya se establecieron los porcentajes, pero conocemos cuáles son los impactos en los actores que participan en la cadena. En otras palabras, ¿cuál es el camino que se viene implementando? Entonces, es importante, uno, definir los impactos, otro, cuantificarlos. No basta solamente con hacer evaluaciones cualitativas, porque finalmente con eso no se toman decisiones. Y otro aspecto para mí transcendental, no hay manera que todos los actores se perjudiquen o se beneficien por igual, eso está claro. O sea, no hay manera en que se tenga una política que favorezca la producción local que de pronto puede no ser competitiva con una producción, hablemos de biocombustiles que se den en el extranjero, ¿no? Y a la vez favorecer al consumidor local que tiene que pagar los sobrecostos cuando se compara el combustible fósil que estoy desplazando con el biocombustible que estoy utilizando. no hay manera. Simplemente porque tienen intereses contrapuestos y es natural. Así es nuestro mercado y hace cualquier mercado del mundo. Entonces, pretender que todos se beneficien o todos se perjudiquen por igual, es una utopía, hay que ser muy claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos hecho un modelo matemático en Excel, una herramienta bastante sencilla. Hemos tratado de analizar la data histórica de los últimos años y hemos establecido en qué rango se comportan las principales variables que afectan tanto la oferta como la demanda para esos mercados. Hemos proyectado en función a eso a futuro cuál sería el comportamiento de esas variables y con eso lo que hemos creado son escenarios. Escenarios tendenciales, escenarios pesimistas, escenarios optimistas. Nadie pretende acá adivinar el futuro lo que nosotros pretendemos simplemente establecer rangos. Seguramente o probablemente el comportamiento a futuro esté dentro de esos rangos. Pero creemos que es importante que desde ya ya podamos ir anticipando o evaluando cuáles serían los impactos de estas políticas. Lamentablemente creo que ustedes no van a poder apreciar lo que aparece en la pantalla pero va a quedar en la presentación. Hemos tratado de recoger en el caso de los biocombustibles líquidos estudios que otras instituciones ya habían hecho. Nosotros no vamos a crear la pólvora. El proyecto les puedo informar el proyecto de bioenergía y seguridad alimentaria de la FAO en el cual nosotros estuvimos trabajando el año pasado junto con la consultora merendena Crispin que se encuentra presente establecieron escenarios para producción de biocombustibles tanto de biodiesel como de etanol y para cada escenario lo que se estableció lo que se calculó fue el coste de materia prima y el coste de producción. Por otro lado la Universidad Católica hizo un estudio muy interesante que seguramente muchos de ustedes lo conocen sobre un análisis de ciclo de vías de biocombustibles líquidos. hemos tratado también de coger esos resultados. El SNB en la cooperación holandesa entre el 2007 y el 2008 hizo un estudio sumamente interesante que se encuentra en su página web sobre cuáles sean las oportunidades para el desarrollo de proyectos para producción de biocombustibles líquidos en la Amazonía peruana. Entonces lo que hemos hecho es coger esos resultados e incorporarlos dentro de las variables que forman parte de los modelos. Estas son las variables en este caso para el etanol en hidro hay cinco escenarios que fueron los que estableció FAO tenemos el tema vital que lo hemos incorporado acá quería comentarles algún punto al respecto del muy interesante estudio que hizo la Católica entre otras cosas que es lo que decía si yo tengo un bosque primario y lo tumbo me lo bajo y pongo ahí un cultivo por ejemplo para de palmas y tetas para producir biodice lo que yo origino en vez de reducir emisiones yo genero emisiones porque haciendo el análisis de ciclo de vida da este resultado genero emisiones sin embargo si yo lo desarrollo a partir de un bosque secundario ahí sí puedo reducir cuando es a partir de palmas cuando es a partir de catropa tampoco no reduzco genero emisiones entonces eso es importante interiorizarlo entonces eso hemos tratado de rescatar por eso una de las variables es el tipo de suelo en cual se desarrolla la fase agrícola otra variable son los rangos los márgenes de refinación que ganan las en las empresas refinadoras acá en el país el precio de paridad de importación es importante tanto para para el diésel como para la gasolina y por otro lado cuál es el precio en el mercado local de importación del biodiesel y de exportación de la gasolina ahí tiene comportamientos opuestos en el mercado local lo que se hace es exportar gasolina perdón se exporta etanol a hidro y se importa se importa biodiesel estas son las variables que determinan el comportamiento del mercado de oferta y demanda de biodiesel también es parecido se ha recogido los resultados de FAO y acá hablemos de otro tema hemos hablado un poco de los biocombustibles pero también nuestro estudio involucra la generación de electricidad con renovables entonces en cuanto a la generación de electricidad con renovables un aspecto que hemos encontrado vital es que en el país se puedan desarrollar los proyectos a partir de geotermia de generación de electricidad con geotermia es cierto por ejemplo que el país tiene un enorme potencial hidráulico pero ustedes han puesto a pensar cuál es el impacto ambiental de los principales megaproyectos hidroeléctricos que se han planteado hacer en nuestra Amazonía nosotros simplemente haciendo cálculos por algo somos ingenieros hicimos un ejercicio en el plan de la gerencia de electricidad a partir del 2018 más o menos empiezan a generar los megaproyectos en la selva son más o menos 5 o 6 proyectos que si uno analiza ahí uno puede encontrar cuánta es la energía que se genera a partir de esos años a partir de la entrada de estos megaproyectos entonces nosotros hicimos el ejercicio de agarrar y quitar esa generación cuantificarla y evaluar qué pasaría si en vez de generar con estos megaproyectos hidroeléctricos genero esa misma energía con gas natural lo genero con dice o lo genero con carbón cuando hicimos la evaluación de reemplazar esa generación con carbón nos salió más o menos que el total de reservas probadas actualmente que son como 55 millones de toneladas de carbón se gastaría se utilizaría en más o menos en 15 o 20 años para reemplazar esa generación hídrica impresionante cuando analizamos versus el gas natural más o menos nos salía que un trillón un trillón a un trillón y medio de pies cúbicos se necesitaría para reemplazar esa generación y cuando analizamos con diésel además los costos exorbitantes que tiene el diésel nos salía aproximadamente que para poder cubrir esa generación necesitaríamos por lo menos quintuplicar las importaciones promedio anuales que actualmente tiene el país de diésel solamente para generación eléctrica solamente o sea nos olvidamos de utilizar diésel para el transporte entonces en otras palabras utilizar la hidroenergía puede tener si bien es cierto puede ayudar a salvar un grave problema energético en las próximas décadas hay que tener en cuenta los impactos ambientales y ante eso creemos que una fuente que podría reemplazar de alguna forma sería la geotérmica entonces por eso uno de los aspectos clave en estos escenarios es el desarrollo entre escenario pesimista tendencial o optimista es en qué grado de desarrollo de los proyectos geotérmicos tenemos en ese periodo esas son las variables para la generación ahora les voy a presentar los resultados si tuviera un poco de tiempo me gustaría de pronto hacer utilizando las herramientas poder hacer unos cálculos rápidos que ustedes puedan ver in situ cómo se terminan estos valores estas son las variables ya les mencioné las variables estos son el valor de las variables que se consideraron para cada escenario para la producción de etanol a hidro en el escenario optimista el precio de exportación del etanol a hidro se colocó el valor más bajo que ha habido en los últimos tres años el más bajo es un dato histórico eso no lo hemos inventado nosotros se consideró un precio de tonelada de CO2 equivalente de 20 dólares por tonelada la materia prima era la caña de azúcar se consideró un desarrollo favorable de los proyectos de producción de etanol a partir de caña y el precio de variedad de importación de las gasolinas se colocó en el mayor valor que ha tenido en los últimos 4 o 5 años que es 0.99 dólares por litro el proyecto se desarrolla a partir de tierras eriazas entonces hay un beneficio ambiental y una reducción de emisiones en cambio para el escenario tendencial para la producción de etanol ya no se consideró el valor más bajo del precio de exportación del etanol sino el valor tendencial el valor promedio igualmente para el precio de paridad de la importación de la gasolina ya no se consideró el más alto sino el valor promedio de los últimos años esas son las variables ojo que yo les menciono específicamente los precios porque finalmente el diferencial de precios eso es importante que ustedes lo interioricen el diferencial de precios entre el biocombustible y el combustible fósil ese es el ese diferencial lo paga el usuario entonces es muy importante tener en cuenta bajo que escenario de precios hacemos la evaluación y acá solamente hemos tomado datos históricos no hemos inventado nada bueno y para el escenario pesimista lo que consideramos fue el mayor precio para la exportación del etanol que se produce localmente y se exporta y el menor precio para la gasolina de precios de paridad de importación de la gasolina algo análogo se hizo con el biodiesel no nos voy a botar de pronto repitiendo lo mismo pero la misma figura se trabajó se trabajaron con los mismos escenarios que consideró FAO con la misma base de datos de precios de importación de biodiesel en este caso porque se importa sobre todo el biodiesel y precios de paridad de importación del diésel un dato importante actualmente lo que hemos hecho nuestra evaluación solamente el 5% del biodiesel que se consume en el mercado local es a partir de producción local ¿y por qué? porque actualmente ni Pampilla ni Petro Perú están comprando biodiesel local no están comprando están importando entonces fíjense que se han ampliado más o menos unos 8000 hectáreas de palma aceitera supuestamente para producción de biodiesel y solamente se están utilizando 1000 1050 más o menos y para abastecer todo el mercado necesitaríamos no 8000 sino 30.000 ahora que es el 5% entonces hay un tema por resolver ahí estos son los valores que se consideraron para los escenarios para producción de biodiesel es la misma analogía que para el estandol en hidro y ahora hablemos de la generación de electricidad cuando no valga acá como les mencionaba el tema de la geotermia es importante entonces lo que hemos considerado un escenario optimista es que finalmente actualmente hay dos estudios de pre-factibilidad para generación con geotermia en total son 150 megavatios entonces lo que nosotros asumimos a priori si el ministerio está trabajando en una cartera de proyectos geotérmicos es que a futuro se podrán instalar no 150 sino 300 que es el doble muy conservador pero hemos creído que es razonable otro punto importante como ustedes saben se ha hecho una subasta en 2010 para proyectos de generación con energías renovables entonces a partir de esa subasta se ha obtenido una participación en la en la generación de electricidad de la con renovables de la energía eólica de la energía a partir de biomasa que se han adjudicado también proyectos a partir de biomasa y la energía fotovoltaica entonces lo que hemos hecho hemos calculado cuál es la participación de estas fuentes de acuerdo a las subastas que se hizo lo que hemos hecho en el escenario tendencial es asumir que esa proporción se va a mantener lo que hemos hecho en el escenario pesimista ojo hemos asumido que la generación fotovoltaica que es la generación más cara va a tener mayor preponderancia y lo que hemos hecho en el escenario optimista es asumir que la generación eólica que es la más barata va a tener mayor preponderancia solo para que ustedes vean cuál es el impacto en los precios cuál es el impacto en la prima y finalmente quién paga la prima lo pagamos nosotros lo pagamos a pagar todos creo que es importante tener una idea de eso entonces este es el escenario tendencial los porcentajes que aparecen acá son los que es la participación que ha dado como les mencionaba la subasta que se hizo el año pasado también se considera geotérmica pero solamente los 150 megavatios que están en prefectibilidad y que de acuerdo a esos estudios serían muy promisorios que se puedan implementar y en el escenario pesimista la participación como nos dije de la eólica es menor y la fotovoltaica es mayor es la generación más cara entonces pasemos a los resultados para biocombustibles líquidos estos son los resultados que se dan para el abastecimiento de la demanda local de biodiesel en el escenario optimista lo estamos considerando que la producción va a ser a partir de palma aceitera igual que en el escenario tendencial pero en el escenario pesimista la hemos considerado a partir de jatropa la producción a partir de jatropa es más cara es bien complicado cuando nosotros lo vemos que un refinador vaya a comprar biodiesel caro o más caro producido a partir de jatropa que un biodiesel más barato que es producido a partir de palma sin embargo cuando se ha promovido la ley se ha indicado que se quiere promover el sector agrícola que se quiere generar empleo y otras cosas pero si no sea una política específica eso va a ser bien difícil entonces acá lo que podemos apreciar por ejemplo es que la que la producción local en el escenario optimista podría abastecer el 95,8% de la demanda en el escenario tendencial el 89% y en el pesimista solamente el 38,7% entonces yo creo que esa es una de las variables más importantes también se menciona cuánto es lo que se produce de biodiesel en cada escenario fíjense la diferencia abismal entre 8.595 millones de litros en el escenario optimista versus 3.390 millones de litros en el pesimista esos son los precios que ya les mencionaba que todo es a partir de la data histórica con la que se ha trabajado esa es para la producción de etanol en hidro es la misma la misma lógica pero la diferencia que el mercado del etanol es un mercado de exportación los proyectos que se han desarrollado en la costa norte en Piura su mercado principal es la exportación está muy claro para abastecer la demanda local solo se requieren cerca de entre 8.000 y 9.000 hectáreas y solamente en el norte están proyectadas como 30.000 hectáreas se puede hacer el mercado y exportarlo y no estamos considerando los higienos azucareros que hace poco creo que han hecho un anuncio de que van a producir ya etanol en hidro en este caso para la producción de etanol en hidro la materia prima también varía en el escenario optimista hay tendencia a partir de la caña de azúcar son plantas alcoholeras no netamente no producen azúcar solamente alcohol pero en el escenario pesimista si lo estamos considerando a partir de la melaza sería a partir de los ingenios y porque es pesimista porque producir a partir de melaza es más cara y ahora veamos cómo parecen los impactos este es para el escenario optimista para la producción de etanol en hidro hemos hecho análisis de los diferentes agentes que participan tanto del pequeño agricultor del productor de etanol el distribuidor mayorista el grifero y el público usuario en el escenario optimista que todos son los escenarios son desde el punto de vista del usuario o sea que el optimista es el que menos le afecta al usuario se puede ver que el gran beneficiado es el productor que es el que aparece acá ese es el escenario tendencial y fíjense estas barritas que aparecen abajo esas barritas que aparecen abajo representan cómo se le afecta al usuario entonces la tendencia si se mantiene el promedio de los precios que están dados en los últimos años es que el usuario tendría que subsidiar más o menos entre 20 y 35 millones de dólares anuales más o menos ese es el impacto y por qué debido a la diferencia de precios posible mencionar que era muy importante analizar los precios tanto del biocombustible como del combustible ese es el escenario pesimista como pueden ver el impacto en el usuario es mucho mayor ya no estamos hablando entre 20 y 40 estamos hablando más o menos entre 50 y 60 millones de dólares anuales que tendría que cubrir el usuario para poder para poder amortiguar la diferencia de precios este es para el biodiesel fíjense también en el escenario optimista el usuario no se afecta los grandes beneficiados son el productor y también el usuario porque acá estamos considerando que se está reduciendo emisiones hay un impacto ambiental favorable que lo estamos interiorizando el escenario tendencial si se perjudica como pueden ver acá estamos hablando más o menos entre 100 y 150 millones de dólares anuales para poder compensar los sobrecostos que tendría que pagar el usuario en el escenario pesimista es mayor como se puede ver ahí ¿qué pasa con la generación de electricidad? ya les hablamos de los micro combustibles ojo que nosotros no podemos asustar a nadie nosotros somos promotores de las energías renovables no es favor que nadie se confunda lo que queremos es que se trabajen estas herramientas para poder planificarlas de una manera más adecuada previendo los impactos fíjense en el escenario optimista esa es la cantidad que se requiere instalar en cuanto a potencia estamos bueno yo mismo no puedo ver bien cuánto aparece acá más o menos de energía eólica lo que pasa es que hemos trabajado con el escenario de máxima demanda y de demanda conservadora por eso para cada valor para cada cuadro aparecen dos valores entonces acá aparece la potencia total por tipo de fuente la prima total que es la diferencial que cubre el usuario y este valor que espero que a ustedes les interese el incremento promedio en el precio medio de la energía eléctrica en todo el periodo eso viene a ser el incremento en la facturación más o menos hemos calculado que para cubrir el 5% como se establece el reglamento y la ley más o menos las tarifas incrementarían aproximadamente un 7% siempre y cuando se mantenga la proporción que se estableció en la última subasta si nosotros cambiamos eso por ejemplo promovemos generación más cara que puede ser la solar fotovoltaica que es la más cara y disminuimos la generación más barata entonces el impacto ya no sería el 7% podría ser entre 10 y 13% en la tarifa eléctrica más o menos entonces yo les pregunto personalmente yo si estaría dispuesto yo les pregunto a ustedes ¿ustedes estarían dispuestos a pagar 10% o 5% adicional para poder colaborar con el país para generar con este tipo de fuentes entonces yo creo que es un análisis válido que el Estado haga una evaluación de cuál es la real capacidad que tenemos nosotros para poder promover esa generación porque hay un impacto hay un impacto en la tarifa ¿no? y en base a eso podamos establecer qué tipo de generación la que vamos a promover de pronto no necesariamente la generación más barata sería la ideal de pronto hay otras fuentes que al margen del costo nos puede generar otro tipo de desarrollo pero eso es importante evaluarlo antes de plantear por qué en vez de 5 no lo ponemos a 10 o si no de 10 que sea 15 antes de eso es necesario evaluar los impactos eso es lo que modestamente nosotros opinamos entonces acá pueden ver cuál es el impacto promedio o sea el incremento promedio en la tarifa de acuerdo al tipo de generación como puede verse claramente la generación solar fotovoltaica tiene un efecto mayor que la generación eólica ese es el escenario tendencial en el escenario tendencial hemos hecho el ejercicio de no poner como cuota 5% sino 10% lamenta ese es el escenario pesimista eso es lo que resultamos como les dije ya los rangos ya les he mencionado conclusiones como dijimos al principio no es suficiente establecer las metas hay que ser muy claros en cómo se quieren llegar a esas metas otro otro aspecto que mencionamos es necesario desarrollar este tipo de instrumentos antes de no esperemos que nos lancemos a esta carrera ¿no? sin prever los impactos y después tengamos problemas sociales no esperemos entonces otro aspecto es que si nosotros no establecemos políticas claras para promover cierto tipo de producción de biocombustibles o de generación de electricidad que no sean tan competitivas en relación a otras ¿qué es lo que va a imponerse en el mercado? yo les pregunto ¿cuáles creen que se van a imponer? se van a imponer las que sean más competitivas y es lo que ha pasado hace algún tiempo se mencionaba vamos a producir biodiesel de canola vamos a producir biodiesel de jatroca o no la han escuchado esas noticias ¿qué es lo que finalmente se ha impuesto? se ha impuesto la opción comercial más competitiva porque es la lógica del mercado porque no se dio ningún dispositivo para promover otro tipo de producción entonces la pregunta va ¿ese era el objetivo de la ley? entonces la idea era favorecer sobre todo al productor está bien pero que seamos claros digamos ¿alguna vez se pensó en favorecer al pequeño agricultor? entonces ¿qué política se dio para eso? ¿alguna vez se ha pensado en proteger al usuario? ¿qué política se ha dado para eso? y finalmente lo que ya mencioné al principio acá hay intereses contrapuestos y hablar que vamos a favorecer o perjudicar a todos por igual es un otro peligro es todo gracias las gracias al ingeniero Henry Eduardo García Bustamante por su disertación de esta noche vamos a mencionar antes de presentar al siguiente expositor algunos puntos resaltantes de la trayectoria del ingeniero Henry Eduardo García Bustamante él es ingeniero químico con 12 años de experiencia con segunda especialidad en energía solar y estudios de posgrado en energías renovables petrólogas natural y eficiencia energética en Canadá Estados Unidos Alemania Japón y Corea del Sur tiene amplia experiencia en el sector energía como especialista en planificación energética eficiencia energética y energías renovables en el ministerio de energía y minas aparte de una gran trayectoria a nivel profesional muy bien voy a pedir nuevamente entonces un fuerte aplauso para el ingeniero Henry Eduardo García Bustamante por su tiempo y su exposición esta tarde la primera exposición de la semana de la ingeniería química a continuación quiero invitar al ingeniero Julio Alejandro Sotelo Alca para la segunda exposición el ingeniero Julio Alejandro Sotelo Alca es ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería el ingeniero Julio Alejandro Sotelo Alca es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI con estudios de maestría en ingeniería química y maestría en energía y medio ambiente de la Universidad Nacional San Luis con saga UNICA es docente asociado de la Facultad de Ingeniería Química asimismo desempeña los cargos de gerente general del consorcio Oro Vilca y de la gerencia general de bodega Sotelo es consultor asesor y conferencista en etnología miembro del comité de normas técnicas de bebidas alcohólicas de INDECOPI entre los cargos desempeñados anteriormente figuran presidente de la asociación de productores de piscos y vino del valle de ICA director de la oficina general de investigación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de la misma ciudad o de la misma región ICA y decano de la Facultad de Ingeniería Química UNICA y exdirector del Centro Innovación Tecnológica de la BID y el PISCO CITEBIT esta es un poco la hoja de vida del ingeniero Julio Alejandro Sotelo Arca antes me indica que vamos a tener un reconocimiento una premiación del ingeniero Henry Eduardo García Bustamante a quien nuevamente invitamos aquí al escenario antes de pasar a la segunda exposición muy bien recibe del ingeniero Abelardo Ortiz un reconocimiento por ser el primer expositor en esta semana de la ingeniería química un fuerte aplauso por favor para el ingeniero Henry Eduardo García Bustamante muy bien ahora si pasamos a la segunda exposición que va a estar a cargo como ya lo mencioné el ingeniero Julio Alejandro Sotelo Alca gerente general de Bodega Sotelo Sociedad Anónima Comercial el tema trazabilidad en la industria del pico lo recibo con un fuerte aplauso muy buenas noches felicito al capítulo de ingeniería química por la celebración de la semana de ingeniería química que empieza muy bien esta noche y me siento muy honrado de estar frente a vosotros para compartir la experiencia que vivimos durante dos años 13 pymes agroindustriales cinco empresas de Ica por supuesto son productoras de piscos y vinos y empresas agroindustriales de Tacna que se dedicaban al olivo y a la producción de aceite de olivo porque la trazabilidad en una industria que se ha caracterizado por ser netamente tradicional todos sabemos que el pisco tiene una historia desde los inicios de la colonia y que se ha caracterizado porque ha habido un grupo de empresas casi siempre pequeñas que han conservado esa tradición que ahora reconoce el mundo y que estos últimos diez años ha tenido un crecimiento no solamente en producción sino un crecimiento también en exportación entonces ya se hace necesario en estas pymes tocar temas por ejemplo como la trazabilidad buenas prácticas de manufactura HACCP etc. que forman parte de repente de grandes empresas dedicadas a la industria alimentaria y es que el pisco al ser al ser un al ser un líquido de consumo humano vamos a poner líquido entre comillas pues tiene que estar sometido casi a las mismas reglamentaciones alimentarias nacionales e internacionales uno de ellos es la trazabilidad y cuando hablamos de historia no nos estamos refiriendo a la historia rica que tiene el pisco sino a la historia que sigue el producto a lo largo del proceso de fabricación como seguro todos ustedes lo saben muy bien con la finalidad de mejorar su calidad y protegerlo ante problemas de seguridad alimentaria rápidamente vamos a ver los conceptos que todos conocemos en estos últimos cinco años ya la trazabilidad y la seguridad alimentaria son preocupaciones de gobiernos e industrias en todo el mundo inclusive ahora ya no se habla únicamente de el cumplimiento de normas sino se habla ya de una gestión integral de seguridad alimentaria que involucra varias normas donde nace donde nace la necesidad de la trazabilidad cuando hay problemas al principio por ejemplo cuando hay problemas en los vuelos aeroespaciales es necesario tener un control minucioso de la historia de cada uno de los componentes para saber que pasó es el primer requerimiento luego en la parte alimentaria cuando hay el problema de las vacas locas luego el bioterrorismo los problemas que han habido con fresas cultivadas en países centroamericanos que al final causaron la muerte de personas y así era necesario saber exactamente que era lo que producía esto y por supuesto tener la seguridad de que el alimento que es consumido cumple con los requerimientos de seguridad la mayor parte la mayor parte de supermercados en el mundo ahora están exigiendo temas de seguridad alimentaria que es trazabilidad según la ISO 8402 es la capacidad de recuperar la historia y uso o ubicación de un artículo o actividad a través de una identificación registrada según reglamentos de la comunidad europea es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción transformación distribución de un alimento ya estamos viendo que la trazabilidad no solamente registra el proceso productivo sino viene antes y por supuesto en toda la etapa de distribución es decir abarca toda la cadena combinando estos dos conceptos podemos decir que la trazabilidad es la habilidad de dejar huella o rastro de los procesos por los que ha pasado un alimento por lo tanto también el pisco con la finalidad de contar con la información completa en todas sus etapas dentro de la cadena de abastecimiento en síntesis entonces la trazabilidad nos obliga a llevar registros escritos de todas las actividades durante la producción que permitan realizar un rastreo de información desde el producto terminado hacia atrás inclusive hemos mencionado que inclusive debemos de conocer el recorrido del producto hasta el consumidor final existen tres formas de trazabilidad la trazabilidad hacia atrás en el caso de la industria del pisco esto nos obliga a conocer inclusive todos los procesos en la parte vitícola es decir saber a qué aplicaciones qué productos agrícolas se han podido utilizar durante el cultivo de la vida y esto en ocasiones ha traído problemas como residuos de pesticidas que no solamente son dañinos a la salud sino también que perjudican la calidad del pisco del vino que se está elaborando estos residuos dejan sabores o aromas muy marcados que son fácilmente notables aparte como dije del problema de salud que puede causar la trazabilidad en toda la parte productiva eso es obligatorio en las empresas y la trazabilidad hacia adelante que nos lleva a conocer la historia hasta el consumidor bueno esto la trazabilidad hacia atrás debe registrar de quién se reciben los productos qué se ha recibido exactamente debe haber una ficha técnica que describe exactamente lo que se ha recibido en el caso del pisco tapas botellas no solo eso nos obliga también a tener registros de los lotes la fecha en que ingresó establece el lote de ingreso qué se hizo con los productos cuando se recibieron en el caso de las auditorías un ejercicio muy sencillo es el de preguntar esta botella ¿no? qué tapa tiene cuál ha sido su proveedor qué fecha ingresó y qué lote entonces ejercicios de ese tipo se acostumbran a hacer en las auditorías de trazabilidad qué se hizo con los productos cuando se recibieron y qué controles tiene ese producto hasta el punto de recepción en la trazabilidad de proceso interno hay que registrar cuando los productos se dividen se cambian o se mezclen esto fue el primer punto difícil en la industria del pisco pues a lo largo del periodo de cosecha de uva que es muy corto son apenas dos meses pero en ese periodo tenemos lotes diferentes de uva unos que todavía recién están entrando al grado óptimo de maduración otros que están al grado óptimo y otros que han sobrepasado entonces es difícil acortar ese periodo de cosecha para tener la uva un periodo óptimo y lograr procesar todo lo programado en la producción del año de manera que tenemos lotes diferentes el pisco tiene en su proceso un proceso microbiológico en la fermentación y por tanto también hay muchas variables involucradas y podríamos obtener lotes diferentes una forma de homogenizar el producto es mezclar lotes diferentes al hacer la mezcla decíamos y ahora que hacemos con la historia del producto con el que nos indica trazabilidad que no está prohibido hacer mezclas no está prohibido hacer separaciones lo que hay que hacer es registrar cuáles son los componentes de esas mezclas de manera que tengamos ahí el camino recorrido por el producto que es lo que se crea a partir de que se crea como se crea y cuándo son los registros que hay que tener en el proceso interno y en la trazabilidad hacia adelante a quien se entrega cuándo se ha vendido exactamente que se ha vendido exactamente y cuándo los medios de transporte utilizados inclusive las fechas de entrada y salida de llegada hacia el distribuidor y los controles logísticos hay principios que rigen la trazabilidad como tener una identificación estándar de los productos lotes de producción unidades de expedición y ubicaciones establecer las relaciones entre los números de lote de producción y unidades de expedición establecer registros para la trazabilidad de toda la cadena de abastecimiento y comunicar a cada una de las partes información necesaria y suficiente para asegurar la trazabilidad del producto todo esto tiene la finalidad de que haya una identificación estándar es decir utilizar en lo posible códigos estándares por supuesto existen códigos estándares internacionales pero también existen códigos internos que en lo posible hay que tratar de estandarizar tanto con proveedores como con distribuidores ¿cuáles son las ventajas? y las 13 empresas que hemos vivido esta experiencia hemos sido testigos y beneficiarios de estas ventajas las ventajas comerciales aseguramiento de mercado frente a competidores un distribuidor que ve un código de barras que ve un lote de producción una fecha de vencimiento se siente más seguro o sea ya no es necesario solamente contar con una denominación de origen o con un registro sanitario sino también ya están viendo fechas de vencimiento están viendo a qué lote corresponde cuál es el año de cosechas datos de ese tipo y eso da una ventaja frente a otro ingreso a nuevos mercados fortalecimiento de la imagen empresa país y es una importante herramienta para el marketing hay una rápida reacción frente a posibles incidentes fitosanitarios es más la responsabilidad de la empresa llega solamente al lote de producción ya no al conjunto de productos que elabora la bodega ventajas financieras reducción de costos cuando se implementó el sistema de identificación de productos a través de código estándar era necesario utilizar lectoras de códigos implementar impresoras de códigos y esto nos parecía para una pyme de repente algo caro pero al final los beneficios han sido tan grandes que ha habido una reducción de costos por el tema de que las operaciones ya se realizaban con mayor eficiencia en menor tiempo y al final tuvimos costos productivos menores mayores ingresos esto es una consecuencia directa mejora de estados financieros eliminación de costos ocultos en relación a las ventajas operativas que es lo más importante porque paralelamente a trazabilidad el proyecto implicó la certificación en principio de buenas prácticas logísticas que está muy relacionado con trazabilidad y una segunda etapa que es más exigente el el otorgamiento de sello y conformidad en trazabilidad entonces en cuanto a las en cuanto a las buenas prácticas logísticas obtuvimos estas ventajas operativas la mejora de los procesos igual que en el caso anterior la mejora de tiempos ahorro capacidad de respuesta inmediata y específica ante alguna ocurrencia ventajas de carácter regulatorio también es decir uno ya está cumpliendo regulaciones de calidad en la actualidad cuando cuando sacamos ahora el registro sanitario ya hay una inspección que involucra ya muchas normas las normas están entrecruzadas así por eso empecé en mi exposición hablando de una gestión integral de seguridad alimentaria entonces ya no podemos hablar en forma independiente de BPM de BPA de HASAP de trazabilidad de buenas prácticas logísticas en forma independiente no ahora casi todas las inspecciones revisan de todo inclusive seguridad y salud ocupacional comercio justo etcétera entonces las las revisiones por registro de registro sanitario nos obligan a estar al día con todas estas regulaciones y si uno está pensando en exportación el pisco ahora ya es un producto de exportación entonces tiene que pensar inclusive en cumplir normas internacionales como Global GAT y otras bueno esto ya lo hemos mencionado en realidad no está no está prohibido hacer mezclas o separaciones lo importante es que haya claramente una trayectoria a seguir de todos los procesos a lo largo de la cadena de abastecimiento bien el escenario de la trazabilidad si hay crisis de productos esto es esto es consecuencia de que no hay una trazabilidad adecuada y existe por lo tanto riesgo para la empresa y sus productos un escenario optimista le da seguridad al consumidor hay una trazabilidad adecuada y proporciona confianza al consumidor como hemos visto existen como les he mencionado existen códigos internacionales estos códigos se denominan GTIN antes se llamaban EAN ahora se llaman GTIN que son global son los códigos de identificación global son los códigos de identificación global y hay de varios tipos los utilizados internacionalmente son el GTIN 13 el GTIN 13 que es este de acá que está compuesto de 13 dígitos los tres primeros corresponden al país luego a la empresa y al producto y el último dígito es el dígito de control el EAN 14 se utiliza para para empaques las cajas por ejemplo tienen aquí un EAN 14 y cuando es para usos logísticos o de paletas se utiliza el EAN 128 que tiene además información adicional del número de cajas por paleta fecha de vencimiento tiempo de salida etc entonces permite mayores aplicaciones logísticas Estados Unidos tiene otro tipo de códigos pues estoy seguro que poco a poco se van a ir utilizando estos códigos de identificación internacionales son el GTIN 13 14 y el 128 y hemos tenido que nosotros también a nuestros procesos tradicionales o artesanales incorporar cada una de estas formas de identificación bien pero cuando uno tiene un sistema de trazabilidad no significa solamente implementarlo en la empresa o en la bodega sino tiene uno que tener su sistema certificado ¿en qué consiste la certificación de un sistema de trazabilidad? hay empresas que lo autoran en este caso para las las 13 empresas agroindustriales lo evaluó y lo certificó GS1 y el sello se denomina Global Traservity Conformance que es un estándar de trazabilidad de carácter internacional de las 13 empresas las 13 certificaron en buenas prácticas logísticas y solo dos certificaron en la GTC en la Global Transit Conformance la GTC es una equivalente a una ISO 22005 y en relación a la Unión Europea es equivalente a una 3 ¿y qué es una GTC? asegura la correcta implementación de trazabilidad un sello de conformidad de que la empresa cumple con estos requerimientos a lo largo de la cadena global de abastecimiento en este caso a las productoras de pisco nos permitieron de que la certificación fuera desde la recepción de la uva hasta el consumidor final hasta la cadena distribución no fue posible hacerlo hasta los viñedos porque la mayor parte de las bodegas compra nube de que el control de los viñedos corresponde al viticultor los puntos de control se llaman también criterios de cumplimiento en el que se basa una auditoría de trazabilidad están compuestos de un checklist que tiene 95 puntos de control dividido en 12 secciones que tiene la definición de los objetivos de los sistemas de trazabilidad definición de artículos comerciales la ubicación de la empresa en la cadena de abastecimiento establecimiento de procedimientos de trazabilidad flujo de material de identificación de productos requisitos de información internos y externos para la trazabilidad requerimientos de documentación y las instrucciones para su implementación igual que en los otros tipos de certificación cada uno de los procedimientos deben estar documentados con los manuales respectivos definición de la estructura y responsabilidades para la trazabilidad dentro de la empresa tiene que existir un organigram de trazabilidad y los responsables de cumplir los reglamentos de trazabilidad entrenamiento del personal de trazabilidad todo el personal tiene que estar involucrado en este proceso y el monitoreo del sistema de trazabilidad coordinación de la cadena de abastecimiento entre socios comerciales y la obligatoriedad de tener auditorías tanto externas como internas los puntos de control diagnostican procedimientos como la trazabilidad es declarada y documentada y operaciones como funciona la trazabilidad y que tipo de información está siendo registrada y utilizada los puntos de control están basados en la GS1 la Global Trazability Standard en la ISO 22005 y en conformidad con los requerimientos de trazabilidad contenidos en regulaciones internacionales en HASAP ISO 22000 ¿cuáles son los criterios de cumplimiento? hay hay algunos puntos que son que son obligatorios lo que está sombreado ahí con rojo y eso es obligatorio cumplirlos aquí solamente un ejemplo de los 95 elementos que hay que cumplir y esto sí es obligatorio cumplirlos hay otros que son de una obligación menor y otras que son recomendables que no es obligatorio el cumplimiento pero sin embargo es recomendable que se cumpla con ese criterio entonces existen obligaciones mayores obligaciones menores y recomendaciones la metodología para la certificación fue pre-auditorías consultoría una auditoría final y de pasar a la auditoría el otorgamiento de la certificación bueno las auditorías tienen la finalidad de realizar análisis y evaluación del sistema de trazabilidad demostrar la capacidad de contar con un sistema de trazabilidad y contar con herramientas que permitan absorber la confianza de los clientes estos son los sellos de conformidad que obtuvimos nosotros el primero el sello de conformidad en mejores prácticas logísticas y el segundo que fue el más importante que es el el global trazability conformance bien por supuesto para conseguir esta certificación era necesario establecer los manuales correspondientes lo cual sería largo enumerar seleccionado algunos puntos de importancia para presentarlos ustedes como el caso de la nomenclatura en la identificación de los lotes para la trazabilidad interna en los requisitos de envasado se consignará además del código de lote el código de tanque de reposo y la fecha de envasado que está caracterizado por la fecha día, mes y año el código del tanque de almacenamiento de reposo porque el pisco es todavía sometido a un periodo de reposo con la finalidad de que adquiera de características como todos los destilados el código de tanque de reposo está compuesto de la letra T más dos dígitos que aluden a la capacidad en este caso en hectolitros y dos dígitos del número de orden e identificación de tanque por ejemplo T10 significa tanque de 10 hectolitros T25 significa tanque de 25 hectolitros y así sucesivamente el código de fecha de envasado está compuesto de la letra F más los seis dígitos día, mes, año definición de batch o lote en recepción de materia prima molienda maceración imprensado cada ingreso diario por lagar corresponde a un lote en fermentación cada tanque de fermentación es un lote en destilación cada volumen obtenido en la operación de destilación es un lote lo que implica la carga o alimentación la destilación y el bombeo del pisco obtenido en el envasado cada batch corresponde a una operación de envasado en una etapa o jornada que se inicia con el bombeo del pisco vino agranel el filtrado envasado tapado etiquetado presentado y encajado como pueden ver tanto las operaciones los batches los lotes están claramente definidos esto en los reglamentos de trazabilidad la recepción de materia prima esto es descripción de las operaciones la uva se debe garantizar que la materia prima esté en óptimas condiciones para el proceso se controla el peso y la cantidad de javas el formato de control debe tener los siguientes datos una de las observaciones en las escritorías es que lo que dice el reglamento y los formatos deben coincidir cada uno de los ítems consignados ahí deben de ser exactamente reproducidos en los formatos si hay algún cambio por muy bueno que sea el criterio el cambio debe de empezar por el reglamento el nombre del proveedor el nombre del fundo viñedo la tara el peso bruto el peso neto la fecha vendimiado grado métrico la acidez la densidad en el escurrido que es una operación para la extracción del mosto se realizan las siguientes actividades aquí hay una descripción de una operación se debe higienizar la puntalla que es el recipiente donde se recibe el jugo o tanque de recepción del mosto dejar escurrido el mosto desde la área de la puntalla es una muestra de cómo se describen en detalle las operaciones y cómo éstas se realizan se controla el volumen del mosto obtenido los grados brics la temperatura las correcciones respectivas por tablas y a la vez quién lo ejecuta el control lo terminado el bombeado se la da la puntalla para la recepción del mosto o del agua más el vino de prensa el personal debe estar correctamente uniformado con botas gorra y chaqueta correspondiente al área de trabajo otra operación más como ejemplo en realidad solo es una muestra de algunas de las operaciones se realizan las siguientes actividades en el caso de la fermentación se controla la densidad la temperatura la temperatura de fermentación la acidez cada día hasta que la densidad esté por debajo de 1.00 se codifican los tanques de fermentación se reporta producción la cantidad de mosto a destilar por día y se realiza el programa de destilación junto con producción lavar los tanques después de cada día se realiza dos veces por semana jornadas de limpieza del área de los tanques y dos veces al año de todo el ambiente en la operación de destilado que es una de las operaciones importantes en la producción de pisco el cálculo del grado alcohólico por el método de huyometría se da ahí la fórmula para el cálculo del grado alcohólico por huyometría se llena con mosto el alambique la falca y los calientavinos son los tipos de equipos que se utilizan en la destilación de pisco se prende el fuego al caldero se trata de mantener el fuego debe decir ahí lo más constante posible para obtener un flujo constante en la salida del líquido condensado el rango de temperatura de trabajo se realizan se realizan controles de grado alcohólico de destilado en caída y posa cada 30 minutos finalizando la recepción de pisco cuerpo a un grado alcohólico de 42 gas estas son las fórmulas de corrección sobre los instrumentos la medición puede hacerse a otras temperaturas hay que realizar las temperaturas a la temperatura de calibración de los instrumentos se mide el volumen al finalizar el batch en litros y se registran los datos en el formato de destilación se bombea hacia los tanques de almacenamiento y se codifica los tanques de almacenamiento de acuerdo al lote volumen y variedad y como debe estar el personal con gorro mantil guantes y mascarillas vamos a pasar rápidamente esto que es como se realiza el filtrado del envasado que tiene igual que las operaciones anteriores requerimientos ¿cuál es el procedimiento de captura de información de trazabilidad el responsable de control de calidad o asistente de laboratorio anotará en formato de resolución de materia prima los datos siguientes datos del proveedor características de la materia prima en una operación de molienda que se registra en los tanques de fermentación aquí ya empiezan a usarse lo que se denominan los códigos de identificación estos son códigos internos no son códigos internos son códigos de los batch de cada operación vamos a usar códigos de identificación y códigos de lote en el prensado observen que aquí también tenemos códigos de identificación en los tanques de fermentación información del control de fermentación hay datos iniciales en la fermentación hay datos durante el proceso que son controles diarios hay datos al final del proceso igual en el caso de la destilación hay datos iniciales que tipo de destilador o equipo se está utilizando una FAD o un destilador continuo hay datos iniciales hay datos de proceso que es el control de destilación y hay datos finales que deben ir en los respectivos formatos de registro de datos y de igual manera información del envasado y datos iniciales que insumos se han utilizado que operaciones se realizan se registra el control de fallas anotando la cantidad de unidades defectuosas y el destino que se le da a esas unidades defectuosas y existen también datos finales se llenan los indicadores que en este caso significa periodo entregado a tiempo periodo entregado completo ciclo de orden de compra y despachado sin problemas eso nos sirve como un estadista al final de un periodo puede ser mensual semestral o anual para ver la eficiencia de cada uno de los procesos bien estos son los sellos que hemos obtenido y espero que haya sido de utilidad para ustedes la experiencia que hemos vivido muchas gracias la gracias al ingeniero Julio Alejandro Sotelo Alca vamos a invitar al ingeniero Abelardo Ortiz para que pueda hacer la entrega de un reconocimiento a nombre del capítulo de ingeniería química fuerte aplauso para el ingeniero Julio Alejandro Sotelo Alca en esta semana inicio de la ingeniería química muy bien quiero invitar nuevamente voy a pedirle al ingeniero Alca por favor tomar asiento un momentito al igual que al ingeniero Henry García invitarlo nuevamente aquí a la mesa de honor para que en unos cinco minutos aproximadamente tengamos algunas preguntas o inquietudes del público en torno a sus dos brillantes exposiciones muy bien vamos entonces a absorberlo los ingenieros Henry García y el ingeniero Julio Alejandro Sotelo muy bien si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta o inquietud sobre los temas expuestos ahí tenemos a un asistente ponerse de pie por favor y formular su pregunta al expositor Buenas noches dos preguntas para el colega Julio Sotelo la trazabilidad en lo que es este productos alimentarios va como fin por lo que es la inocuidad del del alimento en este caso del piso yo lo que quisiera es que nos explicar un poco en cual serían los factores o los riesgos sobre todo lo que es productos químicos o biológicos que podrían poner en jaque a la inocuidad del piso porque usted ha hablado más que todo de la parte de procedimientos pero yo creo que para los colegas que estamos más en el área práctica hay me parece un par de factores clave que es por ejemplo el metanol la presencia de metanol en el piso y por otra parte la presencia de de los pesticidas lo que en Europa se le conoce como los disruptores de endocrinos y es que esos son productos químicos que si se determina que en una muestra de pisco pues pueden ser fácilmente rechazados sobre todo para el mercado europeo que es el más exigente en comparación con otros mercados esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta para hacerlo dos en uno es en la parte de lo que es el proceso usted lo ha explicado lo ha narrado si hubiera puesto un par de grafiquitas nos hubiera ayudado más pero a mi lo que siempre me ha llamado la atención de lo del pisco es la parte de control de control de esos mismos factores que le estoy diciendo antes por ejemplo donde es que ustedes hacen control donde ustedes toman muestras que tipo de análisis realizan como paran ese lote porque con la trazabilidad que ustedes tienen pues eso es muy fácil pero que tipo de control se realiza que grado de exigencia se llega si o solamente basan en lo que es este mediciones de densidad y cosas así que yo creo que es tradicional pero que un poco se aleja de lo que es la modernidad gracias gracias por la pregunta esto me permite aclarar un concepto que es fundamental en trazabilidad trazabilidad no es inocuidad alimentaria cuando uno implementa un sistema de trazabilidad no está garantizando la inocuidad del alimento que se está produciendo no es así hay que aclarar muy bien eso o sea trazabilidad es la elaboración de los registros eso es tener la historia podemos tener la historia de un producto defectuoso eso es trazabilidad tampoco trazabilidad significa aseguramiento de la calidad no es así entonces el tema de su inquietud es más bien por ejemplo implementar hazard ¿no es cierto? entonces ¿qué sería otro tema de exposición? así como hablar de qué tipos de controles hacemos y cuáles son los procesos establecer un diagrama de flujo entonces sería hablar de la industria del pisco o los procesos de fabricación que no es el tema que presentaban usted y que por supuesto sería muy largo entonces trazabilidad en síntesis no es no cuidar de alimentos ni tampoco es aseguramiento de la calidad sino es registros de todo el proceso productivo muy bien muy bien pero una otra pregunta tenemos otra pregunta ahí buenas noches al ingeniero Henry García ha mencionado usted sobre los megaproyectos que se están haciendo en la selva podría mencionar los cuáles son y cómo usted ve el proyecto en el sur del país que ha firmado el presidente del Perú con el presidente del Brasil cómo va este proyecto no sé si usted está informado de ello eso sería mis preguntas gracias cuando hablamos de los megaproyectos hablamos en principio de la central Inambari Paquizango y sinceramente no me acuerdo el resto de los nombres más estaba focalizado analizar la potencia que esas cantidades centrales involucraban que eran entre 6.000 y 7.000 megavatios y analizar del plan referencial de electricidad en qué año se ha previsto que estas centrales se entren a operar a partir de eso porque se conocía cuál es la energía anual promedio que podían generar cada una de estas centrales podríamos hacer el ejercicio que les expliqué que fue lo que nosotros hicimos calcular la energía generada hasta 2030 en cuenta los años en que ingresan estas centrales después sumar cuánto era ese total de energía generada y hacer el ejercicio de evaluar otras fuentes para ver qué tan factible era para el país cuál sustituir esta generación otra alternativa por supuesto es generar con centrales hidroelépticas pero no para el lado de la Amazonía sino para el otro lado de la cordillera el problema que existe allí es que esos proyectos son menos atractivos para el capital brasileño y es obvio hay una cordillera de por medio entonces la rentabilidad también disminuye y es por eso que el país como dijimos en nuestra presentación está en una situación en la cual se amerita profundamente que mejoremos y que demos prioridad a nuestros cuadros que trabajen en temas de planificación energética porque es necesario planificar o es necesario planificar para que no tengamos ofrezas no tengamos crisis como realmente se podía prever el tema ambiental de ninguna manera lo soslayo en la parte de las centrales hidroelépticas lo que se ha querido de dar la concesión sin la aprobación del estudio de impacto ambiental me parece una agarración para algunos que se sientan ofendidos yo he trabajado en la industria de energía y minas cerca de 10 años y en todo ese tiempo en ningún momento se planteó una norma ese tipo pero ahora si se ha planteado en relación a lo que me mencionas del tratado de Perú-Brasil no sé específicamente a qué proyecto te refieres no te puedo dar respuesta a eso alguna pregunta adicional con el ingeniero Henry García una pregunta sencilla usted nos habló de los escenarios para la producción del biodiesel y el bioetanol lo que quisiera que nos explicara es dentro de esos escenarios qué tipo de procesos son los que escogió para esos escenarios es decir si para el bioetanol para producir el etanol anidro fue usando pervaporación si fue usando extracción salina si fue con otro tipo de extracción si fue con membranas si fue con ceolitas etcétera porque los costes de producción es un factor muy importante para nosotros y usted lo lo ha explicado muy bien pero es que cada proceso tiene costes diferentes porque son tecnologías diferentes y en lo que es el caso del biodiesel lo mismo hay muchos procesos actualmente para biodiesel incluso hay unos que están en fase de experimentación yo supongo que usted debe haberse tratado solamente con los comerciales pero aún así los comerciales hay varios entonces dentro de todos esos escenarios usted ha encontrado que si yo varío la tecnología ¿me varía también el escenario? o da lo mismo prácticamente escoger uno de otro gracias muy buena pregunta yo felicito a quien la ha formulado como yo mencioné en el en nuestra presentación nosotros dijimos bien claro que para el desarrollo de esta presentación no hemos querido inventar la polva lo que hemos querido hacer es recoger los resultados de otros estudios que ya se habían realizado y entre ellos mencioné que se han recogido los resultados del proyecto de bioenergía y seguridad alimentaria de la FAO del cual se establecieron uno cosas de materia prima bajo diversos escenarios y costos de producción entonces lo que hemos hecho en nuestro modelo es incorporar esos resultados seguramente si nosotros interiorizamos como bien menciona el colega al final todos somos ingenieros en cuanto a las opciones tecnológicas que se dispondría en principio que el análisis hubiera sido mucho más vasto y probablemente no hubiéramos podido ocupar los diferentes agentes de la cadena que vos mencionabas entonces pero estoy completamente de acuerdo en que dependiendo de la tecnología evidentemente los costos son distintos entonces lo que ha hecho FAO es recoger la tecnología actual la que la más común la que actualmente se viene implementando entonces ahí mencionaba los procesos de transesterificación para la producción de biodiesel ¿no? y los procesos de destilación para la producción de en tres fases para la producción del etanol muy bien alguna pregunta adicional vamos entonces a pedir un fuerte aplauso para los expositores de la semana del día de hoy el ingeniero Júlio Alejandro Sostelo Alca muy bien estamos ya en la parte de cierre de esta primera jornada de la semana del ingeniero químico y quiero invitar nuevamente al ingeniero Víctor Fernández Guzmán para las palabras de despedida e invitación también para lo que viene mañana y toda esta semana los recibo con fuerte aplauso colegas bueno sé que ha sido una larga jornada creo que hemos tenido de todo un poco magníficas conferencias y sobre todo esta parte artística que de alguna manera nos une a nuestras raíces yo quisiera antes de terminar e invitarlos para el día de mañana quisiera también agradecer la presencia del ingeniero Paoli que nos acompaña el día de hoy el ingeniero es un Paz Presidente uno de los primeros presidentes del capítulo quizás uno de los forjadores quizás yo no tuve la suerte de conocerlo directamente pero hoy nos honra con su visita y sé que nos estará acompañando toda esta semana y por supuesto el día central donde tenemos ya preparado un agasajo especial les agradecemos nuevamente su presencia también al al ingeniero Mariano Iberico Paz Presidente que nos acompañó al doctor Lama Paz Presidente y a todos los colegas que han hecho un alto a sus actividades tanto de ingeniería química como algunos colegas de otras facultades presidentes que nos acompañan el día de hoy para poder dar inicio a estas actividades yo los invito a que el día de mañana nos sigan acompañando tendremos igual otras jornadas que nos presentarán algunos temas de relevancia nacional y creo que donde podremos nuevamente ver cuál es el involucramiento y el aporte de la ingeniería química al desarrollo del país los invitamos nuevamente a que nos acompañen el día de mañana y por el día de hoy estamos por cerrado las actividades muchas gracias por su presencia gracias